Muchos hacen esto, ahí, ven, usan más el hombro que el dorsal al momento de hacer esta flexión. Vamos a usar una banca para hacer este remo con mancuerna, quiero que chequen porque he visto a muchos cometer este error cuando hacen el remo con mancuerna. Por ejemplo, siempre que hacen el remo veo que jalan más que todo con el hombro y la idea de sacar es estimular la mayor cantidad de músculos de la espalda. Muchos hacen esto, ahí, ven, usan más el hombro que el dorsal al momento de hacer esta flexión. Bueno, cuando nosotros hacemos este remo, traten de llevar lo más que puedan el recorrido, o sea, soltar lo más que puedan la mancuerna, pero que les jale el dorsal ancho. O sea, ahí, y que el hombro literalmente sea lo último que vaya a bajar, ¿no? Por ejemplo, no, voy a jalar, cuando jalo, hago esto, una retracción y jalo ahí, luego suelto y ahí, no suelto ahí con el hombro, no, 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 suelto el dorsal. Ahí, ven, ahí, jalo todo el dorsal. Ahí, ven, ahí, dejo como si el peso esté colgando, el peso estaría muerto ahí, ¿ya? Al que jale el dorsal. Arriba exhalo, cuando bajo inhalo. Miren, por ejemplo, la posición de la espalda, ¿ya? La espalda hacia el glúteo. Puedo estar así, un poquito más inclinado, así como estoy yo, o quizá puedo estar un poco más parado, pero siempre, siempre la espalda va a estar alineado hacia el glúteo. No quiero que haya esta encorvatura, ¿ven? No quiero que haya esta encorvatura de la espalda. Mucha gente comete el grave error de hacer la encorvatura de la espalda y al momento de jalar, usan mucho el hombro, ni siquiera pega el codo hacia el dorsal. O sea, lo tienen ahí. Ahí. ¿No? Entonces, la idea es acá pegar lo más que puedo el codo para que vaya casi alineado hacia el dorsal. Y al momento de hacer la flexión de codo, pueda jalar lo más que pueda, ¿ya? Si yo abro el codo, obviamente, el recorrido va a ser más corto. Por eso, trato de juntarlo y tratar de llevar la mancuerna casi pegada hacia la espalda. Y jalar lo más que puedo, ¿ya? De esto, vamos a trabajar de forma unilateral. Vamos a hacer entre 10 a 12 repeticiones de un lado y entre 10 a 12 repeticiones de otro lado. Si no tienen una banca como esta, pueden buscar un punto de apoyo. Puede ser una silla, ¿ya? Ahí. Y posicionarse ahí, ¿no? Un pie para adelante, flexionado. El otro pie para atrás. El pie que va a jalar la mancuerda, va direccionado un poquito más atrás. ¿Ya? Ambos tienen una flexión. ¿Por qué esta flexión? Es la única forma en la que yo pueda tener esa línea de la espalda hacia el glúteo. ¿Ya? Mucha gente hace esto, ¿ya? Ahí. Entonces, cuando yo hago esta extensión de rodilla, entonces, obviamente, va a haber una mayor probabilidad de que lleve esa encorvatura de la espalda. Mira. Así. Ahí. No. En cambio aquí, miren, es más, tengo mejor estabilidad al momento de hacer el remo. ¿Ven? Ahí. ¿Ya? Así vamos a trabajar de forma unilateral.